eso no voy a decir no ya está bien ruda fernando lópez otra vez dice el rolas saludos con palo dice que no los saludos aquí vamos vamos a dar unos golpes nos llevamos hacia la casa pero machete y los golpes de riata primis está calladita esa madre que es una cara de caballo de puerco es de caballo porque no se ve si se ve si se ve yo lo estoy viendo pero todo va corriendo bien donde dejaste el y no no sé qué ando haciendo un saludo para toda su familia se la saben los machete ya te otra vez en 360 déjenme ver compas déjenme ver alexander y el machete pues yo soy que verga bienvenida ya sabes saludos al percho tony cross al daniel quiroche yo voy leyendo porque no voy manejando yo voy manejando el motis y más qué pasó vota saludos que buenos blog está haciendo el way chingón no 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 el que el alfredo también es el alfredo tamales me quiero mandar un saludo a la mimos a la mimos ya está alexander salina chingón compás y anda pinchito cayó castillo saludos compás ahora vamos a darle porque no me ha marcado el puto del éster te digo que no te lo vas a tener hasta que llegue a tu casa al chico malo sólo a la pinche mota también dice el toni cross saludos saludos pinche toni llegando a bartolo que anda pinche bermudez chingón chingón dice el tanque beltrán no con la rata de guan ahorita andamos con dos pero anda una nomás anda una pero anda sedoncita no 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 quiere hablar no lo vayan a chispar del grupo sí wey íralo íralo quién es de mamón este cabrón de trigo quién es quién es kill masiva que si lo botas dice wey para darle piso para darle piso quiere que lo bote para darle piso para darle piso el kill mesobas fue el que tiene la cara de caballo cochino el caballo cochino si wey porque no se le ve bien que es wey el pendejo del calaca no esta le anda jugando subjuntan por speed aló anda en chingas ayer subió un video de 4 minutos y desde guate chingón compas saludos hasta allá dice pinche machitón salúdame dice tu mamá es hombre oh shiii como sabe wey oh shiii ay jame ver pendejo carlo soy su chingón compas ay hijos de tu puta madre vamos el atraco vamos a hacer un atraco y le vamos a dar unas carrerillas y a todos invito ni modo ya se la sabe ya siento tarea y saludos a todos chingón compas que no haga tarea wey a la verga ponte a ver el directo y ya la verga oye porque a mi no me esta ah espérense que brunes ah porque chingón aquí quedate aquí quedate simón aquí thank you jaimito parley no hay por donde ah desde aquí se puede hacer atraco desde este cantón si da yo creo que no saludos al de hl0815 el fernando isis por por con las ratas de les Ay cabrón, espérate, espérate, espérate Adrián Álvarez Machete, te mandé mensajes wey Aguanten compas, es que A ver, aguanten Aguanten ¿Quieren entrar? Tienen que apagar el cover No, pues pa que ¿Cómo se llama tu face? ¿Cómo se llama mi face? Oscar Machete, toda la banda Ya se la saben Aquí no se puede hacer atracos Pues no wey, tiene que tener uno Una oficina Ajá No mames Por si ya te la sabes machetón Esta nomas es pa dormir y cagar Y pa Conjertar como si llama otra vez Otro Oscar Machete wey, su Facebook Alias la mimosa La mía A ver Pues allá tengo afuera mi carrito Vámonos pa Juárez Mosca Machete Mosca, oilo Para la banda, dice Alexander Salinas El avispón Plus para el guy, ahí te habla el mota Ah no, ese es el Toxic wey Es el Toxic Es el Toxic Manos El Levite No niega la cruz de su parroquia Ah no Con el teclado Con el teclado No se lo puse No te puedo encontrar No te lo puse Ay tu putado el pinche Savage Garden A ver, llevenme a mi canto Porque el pinche el éstas no me marca el cabrón Te estoy pedicien donde está mi chofer acá está, acá estoy Lalo no pelan estos vatos, que para todos si, 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 aguantenme para que puedas que, ándale ojo no chiquilla y mi casa cuáles son las azules o que pedo no, las verdes, verdad no mamá en propiedad llévame ahí, es ahí, es ahí inicio inicio la putería inicio la putería saludos huele a los huele trozas, oh shii saludos perris, escorpión baldigo vamonos vamonos ricky, ricky 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 dice pinche machete, saluda a mi primo Andrés y a Nelly saludos, saludos a tu primo compa, saludos a toda la banda como no con todo gusto en este Fox 360 si compa pero casi ya no los juego no te lo andamos manejando ay cojo no te puedo encontrar no mames eres como el amor no te puedo encontrar ay 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 papá ay shiii que anda a mere mere ya se te ve ahora si el directo de 10 horas de 10 horas a ver bájate bájate chon porque pues tu lo traes te quieres subir ay si si quieres ay que putos subete piruja ahí vamos a hacer un chupi hua wey en lo que entra bájate a ver a ver a ver si ahora si ok ok ya esta saludos al Fercho bomba bomba si yo no toco tu culto tu porque tocas el mio a ver vamonos arriba el piche paco estaba no que nos ha unido bien o qué pedo ahí está pero vamos a ir ayer antiguo en el play 4 comprando más que tuve que borrar el vídeo por la música ya saben con música seguramente cuáles tardían o cuáles estabas cuando hoy el que te da sí 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 vamos a ver cuál vas a ser machito vamos a hacernos el de el terp o el otro el de el que tardamos tres directos también estaba fácil pero otros hasta para valer valemos vayan soniendo vamos a bailar estoy creo que no compré chalecos qué tal se la rifa el kill masivo o no tú qué dices pues sí güey nada más que luego bueno tú veas güey sí se rima pero luego vale madre también dale un pinche team marín güey a ver a quién güey pero pues el elmer no habla güey el sábado pues si mira según habla y está callado güey uy le vale verga quién es el que más iba nada más es el sábado el que habló ahorita fue el sábado a ver invítalo invítalo pero ponte rudo y ahorita en el otro pues si quieren invitamos al kill y ya vamos viendo qué pedo no recuerdo sale güey a su pinche caja de cotorros es el pinche mota güey y su canarito y su canarito se tardan sí lo que pasa es que no me marcó el lester y pues tuve que venir hasta el depa lo iba a empezar incluso llegando al departamento pero dije ah vamos a empezarlo de una bitch max 19 13 ya estamos completos compa si te tengo dime si te tengo para al rato que terminemos vamos a seguir con las carreras vamos a seguir con las carreras simón vámonos dale vámonos machetón dale vámonos estos compas traen todo todo el pin toda la leche adentro para hacer los atracos dicen todo el oye conterme vamos a ver si es cierto si eres un malo oh shit no mames me voy a morir de la preocupación si la neta eh si el gallo claudio no ha llegado compas saludo solo zbcrush el vendezeviche tampoco ha llegado ah no puede el mismo no ese si es el mismo se lo conoce se le conoce más como el vendezeviche el cevichero el cevichero el cevichero al耶 su respiración de marranos el sábado wey te las sabes no se escucha eco déjame ver si ¿Has? En El Salvador No importa Felicitaciones Gracias a ti Ahora te encuentras A ver AdriánGamer5441 ¿Y todo su teléfono ahí? Bien loco A ver ¿Cuántos views tienes? ¿Cómo que cuántos views? Viendo ahorita 65 ¿Lo que marca la flecha? Dices que si hay menos wey Dice que se va a salir a la verga dice Si no porque Si no no si Así de cabron A ver Si que tenemos que hacer Ok vamonos Ya están listas van a comprar algo Chale Ahí No todavía no la pongo Pero ustedes denle Ustedes están ahí esperando Compran munición y todo el pedo No yo ya wey yo ya Vámonos Bueno Bien wey ¿A qué le estás en tu casa o qué pedo? ¿O qué estás haciendo? Ya como en una hora Oye esto hace falta un cable Si hace falta un cable wey Porque el otro tiene un falso No 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 Hace falta un cable de club de la botella Ah si wey ¿Dónde quedó? Pues no sé Necesito buscarlo Pues Nada más lo usábamos en el bar Oye y también hace falta el toque de este cable Para el tuyo de la consola Ajá Bueno como en una hora Yo creo ya nosotros Ahí en la casa Órale Te marco en una hora wey Si para ordenar el equipo Y ya prepararse Si y limpiarlo Porque ya ves que el de Piccolo wey Como que medio echó su zarpazo wey Oye pero yo creo que te vas a tener que llevar la cocina Pues ahorita vemos Ahorita vemos Podríamos invertir en Cascarón Ahí hay una que está íntegra Ajá Podríamos invertir en los atacantes de Crossover Y ponerse todo Cascarón En la que estamos Simón wey Va Ahorita lo hacemos si quieres wey Va wey Várale Ya wey Al mismo lugar wey al barco Que yo a donde wey Ah yo voy al helicóptero Vete con ese wey wey Que le vale más Que caro es esto Creo que van para donde mismo no? El mira dice que vaya al helicóptero No El tiene que ir al helicóptero Nosotros en el barco De quien carro es esto? Que anda que anda de mil rojas saludos saludos Quien viene atrás de mil? Savash? Que pedo Savash? Ya me pase, me pase, me pase Uuuuh 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 Pues tu dale si quieres Savash O como veas Te subo Chale Ahora siento que estoy escuchando Juan Gabriel wey Uuuuh 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 A mi no me vota wey Y si ya se arrebata Bata, 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 bata A mames alguien tiene un chingo de eco wey No me voy a decir un chingo de eco wey Si, no se que pedo Me estan viendo el directo o bájenme No, ya no Espérame, espérame Me estoy aventando una caminaduta aquí en la banca, dale Échale con todo Échale con todo a Savash A la verga ¿Por qué? Pues a desmadrar estos weedys No quiere subirse No quiere subirse esta mamada mira Chale leve, con precaución ahí Vámonos Aguanta Mota, aguanta Mota Tú dale, tú dale Ya todavía Pues no se quiere meter Anda, me tiraste cabrón Déjame decirte, ya se desvió Si estamos robando la coca o no Dale, dale, despacio Dale, despacio Juega FIFA, aguanten Luego cuando manda la convocatoria Para el FIFA nadie se adhina Ya vamos a empezar ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo estabas? Relájate, vámonos Ricky Ahí va primero eh Llévenle las cuentas Las cuentas Ni modo No hombre ¿Qué pasó con ese compa? No que si se la rifaba Ya vimos que no Se chengó la rodilla güey No no mames Brinca machete para que se suba A ver aguantame Wilson ¿Qué onda pinche Wilson? ¿Qué pedo? ¿Cuándo en Play 4? ¿En estos días? Ya sea mañana o el sábado o noche El domingo noche 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 ¿Ustedes? ¿Ustedes van a llegar igual al barco? Con permiso güey Vamos a irnos esperando ¿Van ustedes al barco? ¿Qué indicaciones da güey? Sí, todos tenemos que ir al barco Pero nosotros en la ancha Ah, ok, ok ¿En la ancha? Ah, sí Ahí vete relax este Savage para que lleguemos todos al mismo tiempo Porque si hay un chingo güey Chale ¿Qué pedo? Aguanten, aguanten ¿Cuántos giros que se van para esta misión? Como veinte ¿Qué pato? ¿Qué pato con este copa? Estaba leyendo los comentarios Nada pa' nada mames Este compa viene bien rogado Se pasen por nosotros Venimos en helicóptero güey Aquí estamos acá Yo traigo un cuchillo para ir cortando las mareas Vámonos Pendejos La neta, sí Que la verga, bájate güey ¿Qué pedo? Tanto guantes Creo que nada más rápido para abajo Que para arriba Vete leve, Savage Vete leve Pónganse rudos, eh Pónganse rudos ahí Has que matar todo el primero Si güey Ah, vas matando y vas agarrando güey Dale pinche mota, eh ¿Cómo vas? Ya güey, ya, ya Ya güey, ya Con permiso, con permiso Sí, sí, sí ¿Qué hay que robar? Las drogas, acá están, acá están Pero hay un chingo de gente adentro güey, aguas Sí, 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 sí Ay güey, esta se está quemando el puto barco güey ¿Dónde está el pinche Savage? No te veo No había visto este puto Deja casi medio con la pistola Chupas ¿Machucas? ¿Con las nalgas o qué? ¿Puss? ¿Puss? Ay cabrones ¿Qué pedo güey? Bueno, vamos a dejarle un regalito a este compa Ay, ¿y ahora quién valió madre güey? Llegan las notificaciones, ya valió madre, se voltearon, sí, no sé qué pedo Lo que pasa es que YouTube no es No mames, ¿no es cierto o qué? Te sacó a ti güey No Ya tiene rato que YouTube no manda a todos los suscriptores Aquí estoy güey Bueno, me sacó a la verga por ni modo No ¿Qué pedo güey? ¿Me sacó? ¿O te sacó güey? Pues sí güey ¡Ay! Te sacó un pedo, ¿no? Te sacó más que un pedo, yo creo No mames No mames No mames, no mames ¡Burra! Pero me dejó la nube güey Diario Diario andas en la nube Compren snacks y todo el pedo ahorita Sí aguanten, ya estoy iniciando, aguanten Aquí una tienda, dejo compro aquí Aquí sí vamos a ocupar un chingo de chalecos eh güey Ya ven que iba ahí el pinche pendejo se le tiene que ir el internet ¡Jajaja! ¿Qué onda Ortega? Saludos, machete desde Bolivia Sin pasa como sucede A ver Me está diciendo que invita a otro Yo creo que vamos a sacar el kin masivo que no habla No te digo que no es el sábado, no habla güey Ese es el sábado Es el sábado Es el sábado, ándale ¿Yo? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla güey? ¿Por qué no se manchete? ¿Cuánto llevas? Pues no hay nada que hablar Pues no hay nada que hablar ¡Ay no! ¡Uy! Ni cualquier pendejada güey ¿Quieres un tema de conversación güey? ¿Quieres un tema de conversación güey? ¡Oh! Es que este compas se metió a... A la... Atrás No, no me dejaste No, no, no me dejaste Saludos dice el señor de la tienda Pues traigas una papita, ¿no? Qué asco ese juego ¡Ni modo! ¡Ponete a pinche Toxy! Espérate, ya estoy iniciando modo historia ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues me había dejado en la nube güey Odenme, si me quieren sacar a la verga no hay pedo güey No me huevito Ni corto, machi Ya te sentiste Aquí va a haber un Grinch ¿Un Grinch? Ahí te hablan machete Échame la invitación Únete güey, te puedo unir solo ¡Oh, sí! O no puedes, papá Con permiso, mira La dona del calate Ahí viene güey ahí te Hay 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 hayoh No tengo mucho no te dejo ahí entonces a ¿Dónde dejaste ser? La rata? Pues ahorita no se han conectado compa A la rata gorda o alrato gorda a los ratas Vamos a estar Ahorita que escuchan al Kill, al Kill Mesobas. Pues ya estoy aquí, ya está, ya está. Salud, Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida, ya sabes. Qué buena mamada, das de brincos, compa. ¿Cuándo es ese perro? Pues yo creo que para el fin de semana, en sábado, ya se lo saben. Estoy no... Ah, mate, pues qué me quieres con el Pakoski, el Kalaka. Que nomás llega y se hunde al pinche al agua en sprint, a ver si termina el directo el puto. Se abrió. Le sacó, ¡ay, joder! Ey, no pudo cargar, se metió al agua de protecto y, ¡ay, ya voy a terminar mi directo porque ya está madre, ya! No pude. Creo que hasta lo borró, ¿no? ¡No mames! A mí no me sale el video. ¡No mames! Alguien tiene eco, que le va a dejar el video. Que le va a dejar el video. Bájenle, 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 bájenle. Déjame ver qué puedo comprar aquí. ¡Ah, esta madre! Voy a desactivar los mensajes, compa, porque la neta me están llegue, 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 llegue. No puedo. Seque, 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 seque. Ah, ya me deja comprar nueve. ¡Hora, hijo de tu chingada, hijo de tu madre! ¡Hola, hola! No me deja sacar a un mandio ni peleasco. Que les vale verga, dice. Porque el chaval ya se salió, güey. ¿A quién vas a meter, güey? A ver, déjame ver quién está en el... En el... El estupendo. ¡Oh, sí, oh, sí! Ah... ¿A quién, quién, quién me ha hecho que lo metieran en el chat? No mames, no se une el mío, eh, güey. Yo creo que le van a tener que dar... No, güey. No, güey. Obteniendo detalles de la sesión y... ¡Mamame! Ah, ya tengo la minibun, chingón. No la tenía. Vámonos. A ver, ¿quién es? ¿Quién anda, escandaloso? ¿Quién anda, quién anda, compa? Saludos, cuando en Play 3. ¿Por qué soy Echo? ¿Qué pedo con ustedes? Creo que es el Paco, ¿no? ¿Qué pasó Paco, no? ¿Qué pasó Paco? No, yo no soy. Hola. A ver, déjame. Yo, 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 yo traigo los cascos ligeros. ¿Traes los cascos ligeros? Hasta en el juego le hacen bullying al machete. Exacto. Se metió a traer este puto por allá y está. A ver. Ahora vamos a meterme en este cantón. Hola. Ahí hay un tal Pelayo. Creo que también le quiere entrar, ¿eh? No sé quién sea. Pelayo, pero vamos a meterlo al chat. Mételo al chat. A ver, ¿qué pedo? A ver. A ver, espérate. Vamos a meter al kill. Calale con el kill. A ver si la arma, güey. Con el kill. A ver si la arma, güey. Pero posible. Pinche kill, ¿qué pedo, güey? Habla. Pues nada. Ay, hijo de su puta madre. A la mierda. Hasta me asustó, cabrón. Invita al chat, bro. Dice Adrián Álvarez. Aguántame, compa. ¿Cuál es tu gamertag? Hola a todos. Dice Valeria. Ese es el Pacoschki. Bueno, aquí anda el Pacoschki. ¿Qué pasó, manchete? ¿Cuánto le van a dar? Supuestamente vamos a ver si hacemos todo lo que es el atraco. Pero no entiendo por qué sigue. Bueno, vamos a darle la misma. Vamos a variarle. Vamos a hacer. Adrián Gamer 5441. Es que no puedo estar ahí. Ah, sí, a ver. Oye, machete. Este. No podrías poner así cuenta que, ejemplo, que los comentarios, güey, del chat. Así que estén apareciendo en la pantalla y en vez de que los leas aparecen. No, es que ya lo empecé y ya no puedo. No. No, pero configuras la escena, ¿no? No, del. Oh, no, pero es que no lo estoy haciendo. Del, ¿cómo se llama? Del Juan. Lo estoy haciendo acá de la capturadora. Por eso. O sea, que me voy a la verga. A ver, kill my shiva. A ver, kill my shiva. No se puede. Saluda, ya se te subió la fama, ¿no? ¿Qué pasó, pinche César Romero? Saludos. Saluda, ya se te subió la fama, ¿no? ¿Qué pasó, pinche César Romero? Nada de pinche fama. Aquí no hay fama, compa. Aquí todos somos iguales. Unos más pendejos que otros, pero... ¿Qué pendejo eres tú, güey? ¡Oh, oh, oh, oh! El pendejo es el Pakoski. Vamos a bailar. No descargues nada ahorita, tóxico. Vámonos, échale. Vámonos a Play 4 para hacerle bullying al macheteo. ¿Sí, Valeria? ¿Qué pasaba, pinche César Romero? ¿Qué pata, qué pata? Vamos a... Invítense hoy el Pelayo. Sube, Pelayo. Vámonos. Dale, machetón. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pata, César Romero? Habla, pinche, aquí. Lóbalas hasta por los putos codos. Esta ya te la sale, pinche Tocchi, ¿eh? Chale. Venga, su madre, una de basurero. Ah, la que hicimos ayer, ¿no? Este... ¿Tú, Mota? Salud de perro. Aquí anda el pinche señor de la tienda. ¿Qué llevas todo tú, Tocchi? Saludos al Pakoski, dice Pamela. ¡Huevo! Ricardo Sánchez, saludos al machete. ¿Quién da, compa? Saludos al Pakoski. Saludos al Oscar también. ¡Échale, pinche Mota! ¡Échale, pinche Mota! Tranquilo, güey. ¡Jue puta! No sé qué pedo con el eco, compas. ¡Cálmelo, güey! No sé, yo ya estuve a checar y no sé de quién es el eco, güey. El eco de tu voz. ¡Oh, qué la madre va a estar de puto, güey! ¡Oh, yeah! ¡Un taskil! ¡Un taskil! ¡Un taskil! No, yo no. Aquí estoy, aquí estoy. A ver. Ya, me llévanme. Tú y yo vamos juntos. Pues ya sabes, tu Jaime. A ver, te emito el cartero. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡No sé qué pedo! ¡Eso siempre me pasa en el Xbox One! Y no sé por qué. ¡Nail gone guy! ¡Oh, sí! Otra en la rata. La respiración de marrano del pocos. ¡Ora, pinche! ¡Qué me mamá, compa! Aquí el único famoso es un viejo. ¡Juevo! ¡Ya, que dejen de mamar con eso! ¡Ah, pues chido, tú, pinches! ¡Eh! El calaca los manda la chingada. Los trata de las patadas y no les dice nada. Hay uno que siempre los saluda y todo. ¡Eh! 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 ¡Qué mamada! ¡Vamos a bailar! ¡No está como calaca para que de veran, digan! Es que le gusta el masoquismo. Exactamente. Dice el meco Jake. Habla de Ryzen. ¡Ah, este meco no sabe ni qué es Ryzen, güey! ¡Ni lo conozco! Pero tú puedes hablar, ¿no seas mamón? ¡Oy! No te dijeron a ti, güey. ¿A mí qué? No, no, pero tú puedes hablar. ¿Por qué no es de mamón? A ver, a ver, a ver. Que hable de los megahertz de procesamiento y núcleos. ¡Todo! ¡Venga, con todo! ¡Esta no debe entrar en megahertz y en 10.000 hertz! ¿Todo tenemos que irnos en el millón cada día? ¡Ay, aquí es! ¿El aló? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! este plan del pacote que lo tiene bien cabrón y si le vale verga el fin de machete los compone yo traigo mi propio foto creo que ya se quitó el eco no se, no se, si se quitó algo lo moviste y se quitó subete pinche mono pendejo no lo digas así el mono no es pendejo lo hicieron lo hicieron cuando en play 3 déjeme ver la neta no se no se a ver que pasa mañana vamos a bailar otra vez ya se me olvidó de uno ah que pasa ya no te metete al chat valeria así como le hace el pakowski bájate al ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? que pongan cerrosos porque hay muchas razas hay mero, hay mero, hay mero, hay mero enfrente kill tuyo enfrente tuyo los que vienen exactamente se ve el eco no se que pendejo con esta madre oye tu pinche toxic ya la habíamos hecho esta no? cállate cabrón de modo cubra acá, cubra acá machito ahí vienen pues se van acercando wey relájate relaja la dona ayúdame tu pinche toxic cállate pendejo miralo no dispara el pinche kill valiéndole verga ya, ya falta uno ya se pueden subir los mionca o no? no, no, no ya wey ay pinche kill ay no cállate pendejo otra vez wey me chinga todos wey y tu nunca te voy a hacer algo wey Ai cual jajajajajajaj graph ah siiii quesito quesito? por fav市to oh 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 jo jojo hijo de su a ver dígame que tal qué tal que? oh por qué pinche el co querí que escucharan mi dulce voz to ONE métete valeria tu métete bájate la aplicación del xbox en la pecha y corto el pinche toxi es el roland del juan hoy hoy lo que hay es para lo que alcanzó pon de chingón pinche kill pues tú también ponte las pilas que ahí te quedas nunca te vi que te agacharas wey nunca vi que te agacharas wey nunca wey si no me viste estaba agachadito a tu madre que de acá hay este machete jajajaja ahí se escucha el juego compas o no se escucha el juego huevo ponen chalecos por cierto ah déjame me pongo el mío ponte este wey no mames que wey van bien rudos arriba subete 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 son la mamada vale vamos yo mi coche lo dejé ahí yo me voy a bajar órale órale quien dijo eso te escucha bien machete ya está bien chido chido gracias gracias un saludo para el perico para la mimosa para el ferras al ferras como la bala fría machete el paisano al ferra ya sabe corto como son las balas frías su com mi paisano al vato lástima que lo metieron al bote el hijo de la verga así es cierto según dicen dicen que ya le dieron piso al vato oh si es igual si 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 yo también vi la en youtube por ahí que fue hasta rey del carnaval wey ahí del penal wey no mames wey neta wey oh chilen a su madre zucum charla a la derecha pendejo que pato este pinche kill que no sabe ni manejar ni su propia vida yo creo creo que ya no se puede escuchar espero saludos pinche machete desde monterrey dice labran gómez te agachas y te la comes me dice que mira pendejo ahí está la valeria de grosera oh si valeria que onda gómez luna saludos se reveló la valeria o que se reveló no se que le dijeron que te dijeron vale saludos al machete dice jose flores que onda compa saludos en corto los de los que vienen enfrente del camion los de los que vienen enfrente del camion esto me cambio de arma me caga las pelotas me cambio de arma es que estaba buscando ponganse rudos mota atras 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 te huele ay que pedo con ese wey no modo ponganse rudos ya les dije échale adelante échale adelante aguas uno con uno échale agáchate agáchate chúpala esos wey están lagueados de huevo soy yo soy yo papi voy a agarrar chaleco ahí estamos kill con todo recarga recarga ya están vámonos 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 quito este coche súbete ya vámonos me vendí mi machete ahora cabrón me van a chingar aguanta 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 que viene uno aguanta 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 a la verga a la verga a la verga a la verga queda uno aquí queda uno matalo deja como snacks espérate alimentaria dónde está este vato está acá arriba yo creo ya súbete el mionca pues bueno 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 ya dale 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 puta madre este compaco para licencia ese pendejo de ronaldo siempre chingando sácalo machete rodoche que dice el público que dice el público ay el reggaetón que está poniendo música soy yo en mi teléfono trae las de wisin y yandel o qué las de whisky no son de whisky cabrón las de farruco ya tú sabes y el bible la familia me puedo unir al chat déjame bueno ahorita el pacote que va a invitar al chat a cabrón jody si tú vas a invitar pero es el preciso cabrón yo por qué uuuh para que hagas algo cabrón no quieren leer los comentarios amigos no estoy leyendo pero andamos alta cabrón cuando chingón kill allá enfrente ustedes y nosotros atrás chingón cual programa tiene el chat de xbox es por la aplicación de xbox de windows se llama spotify chinga su madre a la verga si ya te están matando recarga recarga tu a la mierda güey mira esa pinche vieja loca si güey recarga 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 güey hace para acá adentro hace para acá adentro hace para adentro kill vámonos 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 allá ya güey espérame espérame subense al mión que pues aguanten aguanten cuanto yo aquí el machete no le va a dar a nadie si no no le va a dar al así que si quieren que les dé te van quiero mandar un saludo a la mimosa yo pensé que era Lizbeth ese puto de Rolando que pedo pinche Rolando Rolando te andas pasando de chapor para darle piso dame caliente dame caliente dame caliente hoy machete hoy machete el Paco es el rudo aquí trabaja mañana Yoshi compa estacionate estacionate aquí pónganse chingones porque aquí si viene perro todo kill hasta más para adelante si no aquí nos van a explotar ah te vale verga ahí mero 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 tú en esta calle en la que estamos kill gralo tomo ahora la moto ahí viene hay cabrón lo tenias atrás y te andaba metiendo hay cabrón cabrón hijo de puta hijo de puta me van a matar me van a matar no no mane no me han matado, no me han matado, no, 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 a mí no, échenle, sin miedo al éxito, no, 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 quedó una bolsa, ah, la verga, la verga, me voy a subir al camión, jajaja, dale, bueno, volta una, ya la traes tú, muchito, come tu, cómate los snacks, 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 a la mierda, güey, estaba, ah, este pendejo soltó la bolsa, espérate, haz poquito el camión para adelante, no, ahí está, ¿qué quedó? es que la aventaste con muchos huevos, huevos, aquí ponte el ruedo, porque no van a llegar de atrás, güey, oh, sí, déjame, pongo en primera persona para que vea que siga, órale, hijo de su pita madre, espérate, espérate, se nos cayó uno, se cayó una pendejada, aguanta, 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 ahí voy, ahí voy, ahí mero, ahí mero, quédate, ahí mero, ahí viene, güey, ahí viene, ¿contra el muro? Rolando, mira, rolando la raya, mira, rolando la raya, dice, oh, sí, ahí está, ya está el libre, aquí, ya viene uno, tres, pero no hay pedo, no, pero ya no, ya no llega, ya no llega, invito a unas, vendí mi machete, aviéntate, no, no, yo no vendo, muy buenas tardes, armas, caballeros, bueno, pues, ese es el cevichero, nomás, El cevichero, el tamalero, el señor de la tienda ahí en los comentarios, el turquero, el hijo de puta, todo aquí, aquí hay, pinche machete afirmate, déjame bajarle el gancho, oh si, orbo, oilo, este gueme no tiene ferventos, qué tienes que decir ante ello, platino, ya sabes compa, mamá me esperanza, si fui el que más me rifé de todos ustedes, ni modo sale la que sigue aquí anda Doña Pelos Doña Wanga también Doña Wanga, las chichis caidas el Paco es que como siempre con sueño el cabrón dices que me da hueva no, es que el Paco es que ahorita está vendiendo medias ¿quién le dijo el machete que podía velar? a ver, esta madre ya se está robando el mío también se quedó negro chupas ahí está, ahí está, ahí está el negro me da miedo ¡ay no! este güey de pendejo mi pedo se le fue con tu y pelos el doña tiene una tienda cerca yo me quedé a ver, déjame ir a comprar más chalecos vayan a comprar lo que me marca este pendejo tú no Paco, es que el otro qué pedo wey el mes se quedó ahí a ver vamos a esta pinche tindita mi traje está todo bugueado ay perdón venía leyendo comentarios señora a caminar al parque ok, ok puta madre a ver, este de aquí no voy a comprar mucho esta madre siempre es que acaba pero no me pone yo ya estoy aguanten, aguanten estoy viviendo a la tienda yo también ya estoy ya estoy ya estoy dice el pinche machete saludos al Clever alemán ¿qué onda compa? saludos, saludos, saludos al machete al Jairo Ruiz al Don Chile Torres, Torres Pacoesky ¿de dónde eres güey? de todo de todo de todo de todo de todo de todo ¿qué chocan? ay que pinche mamá con el Pacoesky ¿qué onda compa? saludos, saludos a ver aquí está ay cabrón ya estoy acá pinche Pacoesky no haces nada en todo el puto día y todavía no te metes al Chadi con puta hueva no mames cabrón no te pasas de güey como está bien interesante lo que estás haciendo no, no, no pero una cosa es lo que estoy haciendo y otra cosa es que seas pinche huevón pelea, pelea, pelea pelea lo que pasa es que tiene las manos chiquitas se la verga ay no ay hijo de puta madre dale manchito así, así llego yo y así vivo yo como fantasma atrás no me ha marcado Lester no me ha marcado Lester hola no compres botas no compres chalecos bueno ¿qué nivel soy? 120 120 120 120 120 es que no estoy en el sky pinche chori estoy en el chat del sbox saludame el putoshki dice Lector el random jajaja que puto el Chris Vásquez estado de pueblo presidente chingón compa déjame así ya me marcó el puto el rom ah cabrón es el rom oh si da vámonos el ester no 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 es Ron porque estamos para la misión de Trevor ya también casi la sacabas no machete que te vuelve la verga casi casi ay cabrón vámonos jose de jesús rodríguez rodríguez saludos compa no te lo explica no te lo explica de machete ahorita andamos en el chat del juego compas no estoy en el chat para nada no que youtube saludos ahorita ya me mandaste solicitud mandame mensaje simón ya mandaste invitación machete no ah no 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 ok 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 no me manden para otro grupo compas no me manden para un mismo otro grupo compas porque estoy acá saludos de Zacatecas este Rolando le dijo cosas a Valeria oh si se fue pues ahí para la próxima no lo vi compas oye ahí en youtube no puedes poner como más moderadores wey no ah o si 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 yo teniendo otro espérame espérame ven estamos haciendo participantes déjame ver el piso este compa que pedo con el mod con el otro o con el el motas el tóxico acá estoy wey el tóxico el tóxico yo 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 aquí estoy aquí estoy yo tóxico se encorto pues no me llega wey esta cerca el pakorjky pues v dondeаете métete a su perfil y ya 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 va ya 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 va a sacar maus calmamos que onda nano el saludos a Rocío Osorio que pasa machete aquí anda Rocíoesen saludos No está el Alfredo Miguel, el Alfredo no está acá, Jorge botelló, invita pues para invitar a, ¿qué? Invitarte nosotros, no, es que ya estamos aquí, ahorita cuando terminó este pinche golpe, espero que sí lo terminemos, y no como dice Pamela, que cuántos directos son, este, vamos a darle a las carreras, invita, vamos a invitarlo al chat, al chat, ¿Ya están listas mujeres? Al cien porcientas, ¿qué pedo con el mota güey? Ya estoy listo, dale, dale, ya pues ya les dio, ¿qué onda? Yo quiero ver acción a un perro, puras fallas en el guano, oh sí, ya vieron lo que dicen, vámonos, Y segundame, ¿qué onda Alejandra Rellano? Saludos, bienvenida, mételo al chat, saludos, saludos, agrega menú, aguantame, mientras esté en la misión, este, no voy a, a aceptar ahorita hasta que, este, en modo libre para empezar la otra, ya saben, si los calaveritán están trabajando, Sele, Si les ayudo, Ahorita, ahorita, si se desafana alguien, te meto, te meto de dulce, Simón, Simón. Ah, huevo, dice. No, pues. Jajaja. Uuuh, uuuh. ¿Qué más? Lo quito y cooperando, compa. ¿Quién? A ver la mota, en corto. Ay, me caí a la verga ahí, güey. Ah, pinche toxic, te pasas de lan. Levántame. Hábanos. Bueno, sí, llévame. A ver, pendejo. ¿Qué es el Lampakowski? Ah, loco, pendejo. Uuuh, uuuh. ¿Qué pasa con ese respeto, Pakowski? ¿Qué le vale? ¿Quién le impide el respeto? Si es la pinche misma escuela que trae el pinche calavera. Uuuh, cuánto por el perro. Cachorro. Cuánto por el cachorro. Cuánto por el cachorro. ¿Quién es Angelmon, 22? Aguántame, compa, ahorita en la misión no puedo. Cuando vaya terminando la misión, si ven que la pasamos, me mandan un mensaje y los agrego. Exacto. Qué chinga tu madre, Kill. El show es show. Exacto. Perdón. Oh, sí. Tres pinches carriles y a huevo te quieres ir en el mío, en este, en el fierro. En el chile. Se ve, wey, se van metiendo el pinche trapo. Ya sabe que te ama el puto, wey. Ya lo sé. A ver, eh. Sí. Ja, ja, ja. Veanlo. Me vean muy coulda. ¿Muy los? A alguien tiene el directo, compasas, alguien tiene el directo y no le ha bajado. A ver, ya, ya, ya quedó, wey. ¿Cómo sería la bala fría, machetón? ¿Qué perro tienes? Alpacoski, pero ya está ahí medio calladón Míralos 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 Yo lo quité, sorry compa, pero te dije que si estabas acá tenías que quitar el audio del video Es que si lo quité Espera me deja, voy con mi compa A pinche Toxic le la ayudadita A que pata? No, pues tu te estampaste wey Tiene que llegar todo el pedo, no mames Me pasé de casa wey Esos lagas que nos dan miedo, si no Si te van a hacer carreras y terminamos rápido este pedo, si antes de las 9 Oilo? Ya que quedan 2 horas Ya nada más me aguanto, ya nada más me aguanto 40 minutitos para acá Vamonos atrás, vamonos atrás Vamonos atrás, vamos atrás Ay wey, si es Hola, son Soy tu nuevo, jueguen Van? Venga de niland, wey Saludos saludos compa Ahorita aguanten No, pues que bonito te estacionas compa Ya te lo sabes No me quieres pasen No me quieres pasen Míralo el pinche machete ahí wey Ah, es que me quería dar un chapuzón Aguantame Ah, si es cierto Vamonos Aquí no lo tienen que detectar Es que bájale a tu Bájale a tu Baja de grills compa Y ahorita te vuelves a meter Te vuelves a matar Ah, no vas a durar nada Oh, lo que pasa es que es Si, si, si la rifamos, si la rifamos ¿Quién está escuchando directo? Oigan y me agregan el news box Le montan para usted Mande solicitud Mande solicitud Mande un mensaje Ah ya se quitó el eco wey Si, no se que pedo No, no se que te quedo antes de mover No, pues haz cuando quieras compa Ruta o caravana Ah, para ese pedo es mas tardado Vamos a hacer unas carrerillas después de esto Si es que la pasamos toda Y antes del tiempo que les dije Porque si tengo que dormir tempran No se la rifan Bueno, pues ahí tienes razón Ah, aquí es con puro silenciador Eh wey Oh, aquí es con silenciador Si wey, aquí Si wey, aquí No tengo silenciador No, no tengo silenciador compas Así que se la van a tener Perdón, se llevan las camionetas wey Oh, si, 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 tengo una Perdón por llegarte No, no te preocupes Natalie Bienvenida Saludos, saludos Ya te la sabes que... Con Sniper Train, Sniper con silenciador Huevo Si, si, si Ya esta Pero también te puedes acercar cuerpo a cuerpo wey Ahí esta el hijo de su puta madre Pero mientras no te vea, no? Así es Quédalo, hay alguien que no trae silenciador Eres tu, Kill? No, yo si traigo No mames, acá se escucha Si, si, si Mi arma se ve mas grande porque trae silenciador wey Mi arma se ve mas grande porque trae silenciador wey Aquí atrás hay dos... dos vatos Siganme, siganme Por acá o por acá Hay pero acá la vuelta machete Donde están las atrevidas Para aquí, para aquí, para aquí Ay cabrón, casi nos descubren estos putos Mira, hay que sacarle el sniper Y este... Dale, dale, dale El de atrás, el de atrás, te huele El de atrás son dos wey, a ver con el sniper Ahí está, ok, ahí va uno Ahí está, me lo chique Falta uno, queda uno Ahí viene el pedo de las camionetas, cabrón Ni modo Ya te la sabes wey, ya te la sabes Ya la hicimos toxic Cállate cabrón Cállate cabrón Debes de estar muy pendejo para no saber la ubicación De las camionetas Jajajaja 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 Dale vamos Creo que aquí hay una Son las negras no? Chúpale, si Simón, Simón Están aquí pero no hay nada No hay ni madre wey Donde deben de estar no están Toto 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 donde están? Ah chinga, aquí estaba no? Aguanta pinche Sony, aguanta Estoy aquí Ya creo que están buggeadas wey Ya llegaron los otros, puta madre Ya encontraste tu la otra mota? No wey O no se si sea esto Ah ya llegaron Yo encontré la moto, no la mota Ya las he encontrado wey Yo ya encontré una Ya encontré una Ah no las dos ya Ah nos trimaron Ay pinche kill Yo me subo con el kill wey Y que el mota se suba Que se vaya con el machete Con el machetón Espérate wey para ir Espérate, espérate, espérate No me subo con el machete Te explico, no te preocupes Vengan por mi Que estoy esperando el pinche taxi cabrones Ahí voy wey También con la banda, saludos de acá Déjame todo un compa Espérame, espérame Vámonos adelante nosotros kill Vámonos Vámonos adelante Ahí voy, ahí voy Donde están las atrevidas? Ven to the warehouse and hope you will lose them on the way Aquí hay uno Que pedo Sony, no te metes A la verga Ya he escuchado bien No ya no Ah hijo de tu puta madre Atropellalo 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 Acá llega Aquí hay un reten Sony Ay, Sony, Sony A la mierda, güey, échate pa' atrás, échate pa' atrás Ay, estoy one shot, estoy one shot, acelerale, cabrón A la mierda, güey Antibalas, antibalas, todos snackense, güey Ah, piche, mota, piche, mota, güey Nah, ¿ahora qué, güey? Dile, mota, estaba leyendo comentarios Dile, mota, estaba leyendo comentarios ¿Qué dicen los comentarios, mota? Oh, sí Ya, ya se los ¿Qué hora es esto ya? Acá son las siete y media, compadre ¿Las siete y media? Queda hora y media para que se la rigen Saludos a España, hoy sí Vamos, tío, que no pasa nada Lo que pasa es que tenías un chingo de eco, compadre No le bajaste al directo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ahora me fui con el mota, ni Pues daquiense para enfrente Me vas disparando a él, güey Ya te lo sabes ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Que no los veo Enfrente, güey ¿No nos vamos? Enfrente ¿Sí o sí? ¿Qué haces, pinche pocos, tifoto? No contestas, perro Pues no contestas, cabrón A la mierda, con la moto, güey Oscar, ¿me escuchas? Ahí está, güey Sonny ¿Qué pasó, Sonny? Ya, es que lo trajeran, no jalaba ¿Qué onda, comenta? ¿Qué onda, qué onda? Se viene buggeando bien chido el trasto Ni modo Ahí, arríguense Ahí, ahí, ya está Estar Si, estamos haciendo trascos Ahí quedó Dale, 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 dale ¿Tu no juegas a Alejandra, o que... Chulo, chulo, Monterrey, ni está aquí Ay bueno le di De Giovanni Aguanten compas, la neta este no No valen verga No, 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 es que me están amando y manden mensajes que todo el chiste directo y No todo el bloqueo, todo el pedo y no se agüitan Echale pata mota, digo tu este kill Ahí voy, ahí voy, pero es que todas las botas se vienen moviendo Yo me perdí, pues de que ya mero la pasamos Mira ya ven Oye el marrano Es que me están mandando invitación para otro grupo, no me voy a unir Porque estamos aquí en el chat, en la trap compas Bueno supongamos que nos unimos Supongamos Pero mejor no porque ya estamos en el... A huevo Otra vez Si No pasa nada En el coche está obligable, Simón Se pasa de pendejo Te dejo Te dejo Si si machito, ¿de donde eres? Soy de Guadalajara, compa de México Y vivo en Estados Unidos por el momento Por el momento Bueno... Vamos a sacar el pinche jefe del Pakowski, entonces si Jejejejejeje Si, 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 lo dejamos, lo dejamos. Por abajo, por abajo, chon. Ahí, bájate. Y llegamos, ahí se la van rifando a tu compas madre. A la verga. Ahí vamos. Así es, pinche shorty, ya está de todo, pero... Pues no te de Guadalajara. Por eso cabrón, así se le dice Guadalajara a Guanatos. El jefe de Paco es Poli, no es presidente. Es que ya cuando explicas el chiste, güey, ya no... Ya, ya va a liberar. Pues sí. Ya está, piriguín. Chido, chido, compa, saludos. Al Daniel Rojas, saludos, saludos al Chori y a toda la banda. Si tuviera el Yeko ahí... Ahí sí hablaba el Pakoski. Tú ya sabes, compa. Que le... Que le croma al pinche casco. Otra de barata, güey. Le croma al casco, güey. Jijiji. Que le croma al casco, güey. A ver, vamos a ver. Invítame, aguante, compa. Llame a uno. No juegas en Play 4 Simón, compa. Tengo en Play 4 también. Nada más ese lo acabo de jugar Antier Qué pedo Y se quedaron todos callados como siempre Nada más que se quedó en negro Estamos esperando que grites wey Pues que yo estoy en este Pantalla negra ahí está También en pantalla negra wey Ok entonces Ahí quedó Ahora sí que dejo que me llegue El grupo A ver Pelayo Pelayo, Pelayo Vayan a comprar No gastamos ahora Si como chingón no Pero bueno dale No yo siga este wey Yo siga este Pues vayan a comprar en corto Acabo está aquí en corto la tienda de De las armas De las armas Chupa Pelayo Quiere que lo invite pero no habla Eh se unen y no hablan Preséntate nombre, edad, municipio, religión Pues si por el momento pues Ve haciendo unas con el rabo No Ahorita en lo que acabamos las misiones Hacemos unas carreras compa no se guite De mona y perra No tengo un registro de compras No tengo un registro de compras Máximo Aquí no ocupes nada más chaleco ¿Te necesitas una recepción? ¿Para las tarjetas? Ahorita que te... ¿Bubble? ¿Cuál pinche recibo para las tarjetas? Ja 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 Un pinche venedor mamón cabrón Ahora si echarme la invitación wey Ah bueno ahí va Los invito, los invito A partidas fuera de directo Ya esta compa no se guite Si las juega Ahí luego me manda su vestido y los agregó Machete soy tu de tu crew chingón Daniela Aguayu Agudelo, no se crean Aguayu dice Aguayu dice Aguayu Bueno vamos a hacer la del barco Pónganse rugos Voy a cagar y regresé Recomiéndeme ¿Qué? Recomiéndame Machete Recomiéndame que dedo me meto dice wey A ver para creerte Tienes que traerme las muestras Y las vienes que estar Que asco wey Uy ya salieron Los Spam, spam Machete Oh mira aquí llegó Toxi Llegó tu ídolo ¿A quién verga? Llegó tu ídolo ¿Mindiólo? Llegó tu ídolo El que más amas ¿El pro? Tu ídolo Ya nada más quiero decirte una cosa carnal Te veo en la calle Ahí está Ay 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 Jorge dice No me llega wey No me llega No me llega No me llega A ver Ahí está Invitado Salud Saludos al señor de la tienda Ahora sí amigo Ahora sí amigo Va a campan Machete ¿Quién es el que está haciendo spam? Yo Exactamente Exactamente Snob328 Por eso lo dije Por el momento vivo En Estados Unidos Eh pinche pro El antier estuvo en el play 4 Y nunca estuviste Que bueno wey O sea el tema es que no es un reclamo de que no hayas estado Sino que que bueno que no estés ahí wey Ya viste machete como se nota el amor hacia el pinche Jorge Hacia el quien Como se nota el amor de Toxia hacia el Jorge el pro Ah espérate se perdió mi conexión wey Ya se fue No mami Cuídate 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 Es culpa de Jorge el pro wey Joder Su puta madre Ahí te va de nuevo wey Espérate Aguántala 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 Aguántame Uriel Ahorita juegan en las carreras Ya nomás quedan esta Y otras dos Y el golpe creo Que la van a rifar Yo creo que la que sigue es el golpe no Si creo que es la que sigue No No todavía falta wey No Si Falta conseguir los camiones wey Horrible Ah si verdad No se exciten tan pronto Si wey Así que vamos Que se una el Toxia y nos vamos Que onda Fer Tellez Que onda pinche Jorge el pro Porque anda mentando madre cabra Oh a mi me está mentando la madre yo creo wey Yo creo no Yo creo que si wey Es puro coto ya Ya tu sabe No oye el Paco es que ya se durmió Ahí estoy Ya se tira una dormida dice Ya puso a coser la pinche olla de pozole Dice que se iba a chingar una dormida Si pero que no haga ruido el compa Echale kill Kill me so vas Que 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 Echale cabron Yo ya estoy Era yo Era yo Oh es con el señor de la tienda El pro Alguien de la tienda Oh si Mira señor de la tienda Yo soy el único que puede insultar al Jorge el pro ¿Quién se va conmigo el kill? Orale Si yo lo Yo conduzco el helicóptero Si pero nada más es llegar ahí al pinche Al barco wey El pedo ya es en el barco Que salen todos los culeros Ya se No es la primera vez que lo juego Ay 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 Oh no Juegame este entonces pinche kill Jeje O no compa Está chingón tu pinche carna ¿A dónde vas era para acá a la izquierda? Huevo Ahí a la izquierda Ahí ahí Huevo Huevo No pinche in también No mames ¿Quién? 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 El listado está culero compa El mío ¿El mío? ¿De quién? Ah no manches Me llegó chingón en la hora chorizo con papas Chorizo con papas No te avisas machete Ah chingón No pues están cocinando en mi casa compa Ay como para unos pambacitos bien ricos Con su cremita Dale porque no quiero que se ve bien Sube tu mota Buena calidad Bien 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 Vámonos Yo opino que le des a Ana Jorge al pro Si a huevo Pero de toda tu vida De tu existencia ¿Qué pasó con el lagazo machete? No sé es que es el mota Como él venía con él Me da el fuego de él Ahí baja pinche Pero baja ahí en el helipuerto En esa madre Nuestra la che wey No te vale verga Pero es que nos están disparando Pero pues si te hicieras para abajo Wey pudiéramos dispararlo Bájate de la punta Puta madre Ese fue el paco Aquí me bajo 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 Y recarga Apúntales Y recarga wey Recarga Hijo de puta madre Chalecos Recarga chaleco Recarga chaleco ¿Ya están ustedes en el barco? Ya Ya estamos aquí Pero No sé qué pedo No sé ¿Dónde es el mota? Yo estoy acá arriba No seas mamón Ahí lo tienes Cabrón Y ahora A la verga A la verga Iba a disparar A la verga Hijo de tu pinche ¿Qué pedo? Te vas buggeando ¿Yo? Ni modo A su pinche madre Ya me van a matar Ay hija de tu puta madre Ni modo Vámonos Bien Quedan tres Tres cajas Vámonos O tres bolsitas De coca Cola La lista fue Era nomás Quedan tres Pero me ha quedado una Pero que es Es que están arriba No sé dónde está wey Está mero arriba Wey Está mero arriba Casi Ay cabrón ¿Qué pedo? Pero dale al helicóptero Espérate Espérate Para que no te maten Ah está mero arriba ¿Eso está arriba? Aquí está en la Aguanten Aguanten Toto este Que le invito el pinche imbécil Oh ya se salió Ya 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 Un cajete de mierda Pinche pacote Chulero Vámonos Vámonos Cuanta cabrón Espérense Espérense Ay me aventé al mar Wey Si wey Pues vámonos Espérate ahí estoy Ahí estoy Pasen por mí No sean cabrones Ah no Yo no Yo no Yo no Cada quien agarra su pinche moto Cada quien agarra su pinche moto Su moto Mota Al túnel Al túnel Al túnel Hijos de su pinche madre ¿A dónde? ¿Pal túnel? ¿Pal túnel? Sí Aquí está Pero con su pinche internet Aquí a la izquierda Sígueme 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 Ay cabrón Tíralo Ah se atoró esta pendejada Yo ya casi me quito la ley Ah no mames No lo pasé ¿Quién pasa por mí? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ahí voy Dale Písale Písale Ya se trepó A la mierda Wey Y luego aquí para dónde Wey Ya perdí la poli No más para perder la ley Oh sí 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 Yo ya casi No yo ya Yo ya Uy Ahí pensamos Híjole yo creo que nada más voy a aventar esta wey Tengo que salir No hay pedo Si le sales y hacemos carrera Porque la banda quiere jugar también ¿O no puede alguien unirse para acabarla no va? Sí Pero mejor le doy a las carreras compa Porque quiere la banda unirse Árale papi Ya wey yo no se ayudo Se ayudo a acabarlo También pero Él quiere jugar más banda también A ver A ver Me vamos a ir A ver A ver A ver A ver Y aquí que hay que hacer Ok ya vemos mucho en la calle A ver Ay queremos a tu casa wey Perdón no tengo carros Vete con esa wey ¿Van a hacer ruido también o qué? Hmm Carreras Ahorita vemos Hay nuevas carreras de las que creó Rockstar wey, están dando a doble salmón Todos? Como quieran De las nuevas wey, de las nuevas wey, de las hotweights Vamonos Ando estar pituda, wey Que me saludo machete, saludo, saludo a la familia Casas, como no, saludos a toda la familia Casas, a los suegros, saludos, saludos Al perico, al perro, al perro, al perro, al perro, a toda la familia Casas, bien A la mimosa Quiero jugar, aguanten compa, terminamos este A los tigres, a la América, a las chivas A los huevos A ese huevito de perro No, compa, andas medio mal, eh No, carreras, caravanas, de carros, de caminetas Ahorita vamos a jugar carreras compa Y nada más queda una oreja Una oreja se van como unos... 60 minutejos Uuuuuh Con el... Rubos ¿Quién es el Danico? Nos ponemos a marranear Nos ponemos a marranear Lo mero tuyo, Kim Exactamente Es lo que más es el marranear Ya se salió otra vez el pato Bueno, este compa ahorita lo invito porque... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Para quién es? El rio hijo de machado Hey compa, si sigues mandando mensajes a cada ratito te voy a bloquear Just leave it there Es que no manches, están amarran y manden y manden mensajes O los voy a ignorar pero eso me dar enfada que tiene play 3 yo tengo pero casi no lo voy a ya no tengo a la misma chingón wey pues ya nos estamos viendo entonces para otra emisión quiero mandar un saludo al perro al perico a la mimosa al ferras ahora bueno estamos viendo cuídense jorge el pro ay que chinga de su madre jajaja le vas a mandar saludos al pro? claro ya le dije chingar a su madre machete temaliz, oh si si, es igualmente también yo la amo jajajaja ahi le damos el fin a ver que chago ando trabajando, ando trabajando, ya esta compa pero ahi se ponen rudos chingón, holale mota y el viejo? ah huevo ya tu sabes papi ya estoy en unas carreras